Soy Luis Baringo y formo parte del colectivo Nonsense, junto con Rolando, Aisea y Gonzalo. Estamos aquí en el barrio de Orcasitas, en el Centro Cultural, desarrollando un taller, un encuentro, llamado Hacer Árbol, entre dos colectivos, un colectivo de mamás y papás con bebés en edad lactante, concretamente entre 0 y 6 meses, y un colectivo de artistas o creadores. La idea es poner en diálogo a estos dos colectivos en relación o en torno a la idea de proceso, tanto de proceso, digamos, existencial o vital, como pueda ser la maternidad o la paternidad, y proceso también en el sentido creativo o artístico. Este encuentro en realidad se desarrolla a través de la práctica de la conversación, donde venimos investigando sobre esta práctica, sobre la ética también y la estética de la conversación, a través de diferentes dinámicas y prácticas que planteamos a los participantes, y a partir de ahí se produce el encuentro. Por otro lado, Hacer Árbol tiene un carácter experimental, tiene un carácter también de no saber, en el sentido de que quienes lo imparten o quienes formamos parte de este colectivo no nos ponemos en una situación o en una posición de saber, sino todo lo contrario, de no saber para de alguna manera hablar desde ese lugar, digamos, de ignorancia acerca de la conversación, más allá de que estemos investigando. El taller dura tres días, son tres mañanas. La disponibilidad de los colectivos es diferente, las madres de alguna manera con sus bebés disponen de dos horas y los creadores y artistas disponen de más tiempo, lo que nos ha llevado a, de alguna manera, a confeccionar el encuentro o el taller en tres partes. Una primera parte donde trabajamos con los artistas o creadores, siempre en relación a esta cuestión de la conversación. Una segunda parte donde se produce este encuentro entre madres y padres y creadores y donde comparten sus experiencias en relación al proceso. Y una tercera parte que llamamos destilado, donde, de alguna manera, extraemos un poco el aprendizaje del encuentro. Y algo relativo o muy específico de este encuentro que gira en relación a esta idea del proceso es incluir la idea también de fracaso, error, fallo, que, de alguna manera, está presente en cualquier proceso de cualquier índole y muy especialmente en lo que tiene que ver con la maternidad, la paternidad y también los procesos artísticos y también, muy concretamente, es una figura que el circo, de alguna manera, encarna también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!